Estamos en medio de la nada, literalmente, así que vamos a intentar poner el Starlink aquí. Este va a ser el estante como para poner la antena. Y esta es la antena, gente. Ahora, lo malo es que voy a tener que descargar la aplicación de Starlink. No tengo internet, así que vamos a ver cómo le hacemos para eso. Ahí está. ¡Uh! ¡Eh! Lo logramos, gente. Por fin. ¿Cuál será el siguiente paso? Aquí me está pidiendo que le ponga un nombre a mi internet. En este caso yo le voy a poner Z Starlink. ¿Me alcanzan a ver ahí? Somos imparables. Ya tenemos Wi-Fi. ¿Cómo es que yo tengo internet en el Tesla? Excelente pregunta, mi hermano. Déjame explicarte. Existen tres formas en las que tú puedes tener internet en un Tesla. Los Teslas ya vienen incluidos con un modem. Tienen literalmente datos ilimitados, pero tiene un costo de 10 dólares. Para las personas que ya tienen un Tesla y no quieren pagar, simplemente compartes el internet de tu celular a tu Tesla y así es como puedes usar Wi-Fi. También por si tienes una casa, también puedes compartir Wi-Fi de la casa. Hola, bro. ¿Se pueden usar un Tesla en países Latam? Excelente pregunta, mi hermano. La verdad es que Tesla tiene más de 35 mil cargadores, como puedes ver en este mapa. Pero en la parte de abajo de México, o sea, donde está Guatemala y todos los otros países de Latam, la verdad es que no hay demasiados Teslas. Pero los pocos Teslas que sí existen, los dueños cargan su Tesla en su casa.